Música Bueno, ya llegamos al aeropuerto Estamos en el free shop Pasamos directamente al control policial ¿Policial? Porque no había maleta que facturar Entonces directamente pasamos al control Ya lo pasamos y ahora estamos acá En el free shop, que es súper bonito Outfit de aeropuerto Llevo todas las cosas en la mano, o sea, tengo Tres cosas, perdí una uña Porque me hicieron sacarme los zapatos porque llevaba botas No sé por qué Pero bueno, que perdí una uña Me traje pegamento porque sabía que esto podía pasar Me la voy a pegar ahora en un rato Y ahora después de acá vamos a ver si conseguimos tomar un café Porque al menos yo quiero un café Vinimos a tomar un café porque todavía tenemos tiempo antes de embarcar Yo creo que es la primera vez en mi vida que pago 6 euros un café y no es el Starbucks O sea, es una cafetería normalita 5.95 6 euros unas primas O sea, estamos locos con los precios del aeropuerto 4.50 un vaso de jugo En el aeropuerto te endeudas, o sea, da igual donde estés, los aeropuertos son carísimos Yo me pedí un café y un donut Espero que esté bueno por lo menos porque Mmm, está bueno ¿Puedes probar? Mmm, está bueno ¡Adiós! Bueno, por lo menos está bueno, aprobado Acabamos... es que no... es que no tengo jugo de plata Acabamos de despegar Y nos cobraron extra por las maletas Teníamos que meterlas abajo en la siguiente y nos hicieron despacharlas Y nos cobraron 48 euros Nos romperon un poco el toque Uy Comaron unas triples porque en este vuelo no creo que nos dieron nada Así que... Quiero un poco más No, yo tampoco Así que bueno Bueno, ya estamos en el aeropuerto de París Ya aterrizamos Ni me enteré que el avión estaba aterrizando O sea, la verdad que súper bien Están ahí nuestras cositas ¿Viste, Paula? Y estamos esperando ahora a que nos vengan a buscar para ir a la casa a la que tenemos que ir Así que... Así que bueno, nada, ya llegamos Súper bonito el aeropuerto de París La verdad que vimos poco porque salimos directamente Pero... muy bonito Bueno, acabamos de... Esperá, acabamos de llegar a la casa Y es muy bonita Es súper chiquita pero es como que está todo bien acomodadito Cada cosita en su orden y entra todo Está súper bonita Le voy a hacer un mini house tour para que la vean Y entramos por acá Acá tenemos un sofá cama Después tenemos una mesita Acá tenemos la cocina Microondas Eso... Esto... Esto es una... Esto digo yo que será la nevera Ah, mirá, esto es la para... La nevera Acá tenemos la ventana Acá tenemos a Paula Y acá tenemos un piso arriba Que teóricamente había una cama Pero acá vamos a descubrir que no Y otra cama Y el baño Y ahí estoy yo Ey, me gusta... Me encantan los lugares chiquititos Pero bien acomodados Che, mirá que alto el techo del baño ¿Viste? Es súper alto Así que bueno Coño Ese es nuestro mini house tour ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bueno, primer día Oficial A la mañana fuimos al supermercado No mostré nada porque Bueno, nada No quería andar con la cámara por ahí Acabamos de hacernos un trayecto bastante largo En dos metros distintos Creemos que quizás nos timaron O sea, nos estafaron un poco Con el tema del billete del metro Pero bueno, no pasa nada Ya está, ya estamos acá Estamos haciéndonos fotos Con el arco de triunfo Está súper bonito Estuve sacando fotos para mandarle a mi abuela Abuela, si ves esto te voy a mandar las fotos del arco de triunfo Y bueno, nos trajimos para comer Un sanguchito A ver Mirad qué coche ¿Se vio? Ok, estamos entrando adentro del arco de triunfo O sea, encontramos un túnel Que te mete adentro Bueno, resulta que te podés meter al arco de triunfo Subimos un montón de escaleras Subimos un montón de escaleras No puedo más Me tiran a las piernas Pero nos metimos Estamos adentro del arco de triunfo Y hay un montón de cosas Miren Ahora les voy a mostrar Pero hay de todo No puedo Yo no sabía que esto existía Y ahora como en todos lados Te quieren vender Un souvenir de París A ver Miren, acá hay una No sé bien qué es esto En verdad Pero es como un paso que se mueve ¿Esto es medusa? Sí, ¿no? ¿Eso que se supone que es un ángel? ¿Un perro? ¿Un unicornio? No estoy segura Ok, miren No entiendo mucho Pero básicamente creo que esto dice Que es como que Acá está en español Qué boluda Que se fue Restaurando Y como que acá Te muestran distintas cosas Que ya no están Pero que antes estaban Esto es una pasada O sea, miren lo que es Miren esto Acá hay un baño Ya no hay más nada Buah Miren, acabamos de subir a otro piso En todos te cuenta la historia Y está En francés, en inglés Y en español Miren Esto es como se fue remodelando Tenemos una maqueta Del arco de triunfo Está hecha idéntica O sea Y acá Esa Eso que estoy Es una tienda de souvenirs Acabamos de subir A la terraza Del arco de triunfo O sea, estamos en la parte De arriba En mi vida Vi algo así O sea, miren lo que es esto Acá está Paula Miren esto No veo nada Si se está viendo o no Porque me da la claridad Pero Miren esto Buah Bueno, acabamos de pasar por el McDonald's A comprarnos una bebida Pedí un Eh, nesti Me dieron algo que no es un nesti No sé qué es Es con sabor a manzana Paula, ¿qué te pediste? Eh, falta de naranja ¿Tiene sabor a falta de naranja? Sí Qué bien Porque el mío no Y estamos ahora Caminando por acá Y nos encontramos Con Luis Bouton Luis Bouton Luis Bouton Luis Bouton Luis Bouton Miren esto Hay gente haciendo fila Para entrar O sea, es Yo no sé quién Quién Bueno Miren lo que es esto Es una locura Así que acá Nos vamos a seguir movilizando Ahora vamos De camino A Notre Dame Muy bien A ver Notre Dame por fuera Y bueno Ahí vamos Esos coches que están ahí El gris y el rojo El rojo también, ¿no? Sí Son Ferraris Y dicen Rent me Paula, alquilamos una Ferrari Mañana nos vamos a Disney en un Ferrari Bueno Estamos de camino A Notre Dame Yo quería entrar Porque la verdad es que Me gusta mucho Y me llama mucho la atención Aparte que el jorobado de Notre Dame Me encantaba Pero Está cerrado hasta finales de 2024 Así que bueno Vamos a ir para verla por fuera Solo Pero no podemos entrar Estamos pasando por el costado Del río Sena Hay uno de los días Que tenemos un paseito En barquito Por el río Sena Así que Ya vamos a venir La verdad que el tiempo está súper lindo Hay mucho sol Me estoy muriendo bastante de calor Nos tocó un día divino Decía que iba a llover toda la semana Espero que los otros días que quedan Que no llueva Pero de momento está Súper bonito Acabamos de llegar a Notre Dame Es divino Pero no se puede entrar Pero me encantaría entrar Porque hay una plaza Porque hay como una grada llena de gente Yo no sé qué están esperando La verdad para ver Pero Ay Es muy bonito Díganme si no se acuerdan Del jorobado y Esmeralda en la película Venimos a un lugar llamado Montparnasse Que es un edificio de los más altos de Madrid De París Es literalmente más alto que la Torre Eiffel Y es un mirador en la planta 56 En donde se ve literalmente todo París Todo O sea, es una locura Les voy a mostrar Porque Es que no sé ni cómo explicarles lo que estoy viendo Porque un video encima no se aprecia Pero es increíble Miren lo que es esto Eso que está ahí A ver si les puedo acercar para que vean Eso que está ahí Es el cementerio, creo yo Porque hay todo como tumbas No sé si se llega a apreciar Pero miren Lo que es esto Esto acá arriba Tiene una cafetería En donde vos Podés Miren Chicos Increíble O sea, en mi vida vi Ay, allá está Miren Todo esto es una cafetería Con el mirador Pero miren Ahí está Se ve la Torre Eiffel Desde acá Miren esto Qué locura O sea No entiendo nada Sacamos a esta hora Para que se vea el atardecer Yo pensé que era una terraza Tipo abierta No Es vidriada Pero Qué locura Lo que se ve desde acá O sea Se ve absolutamente Toto Ok, no sé si se va a escuchar Hay muchísimo viento Miren dónde estamos Encontramos que se podía subir a la terraza Que es al aire libre No sé si se estará escuchando Se ve La Torre Eiffel ya está iluminada Porque cuando bajan las luces Se ilumina Miren lo que es esto Miren lo que es esto Miren lo que es esto No sé si se aprecia Pero ya es de noche Y Miren lo que es esto Por favor Es una locura Miren lo que es esto Se ve ahí atrás Miren lo que es esto